Hola, soy ShadowKaiser y bueno, hoy vamos a tratar de dibujar una persona de perfil. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, como dijo una persona de frente y abajo de poner el video de cómo hacerlo, de que la línea tiene que ser horizontal y vertical en el medio del círculo? Bueno, en este caso, pues con una persona de perfil, lo que vamos a hacer es dibujar la línea principal, la guía horizontal, no en el medio, sino un poco al costado, que es donde ubicaríamos a la oreja. Es bastante importante esta línea porque nos va a poner dónde estaría la oreja y aparte de la oreja vamos a poder dibujar las demás partes del cuerpo, la cabeza, perdón, la nariz, los ojos, el mentón y demás. Aparte es una guía perfecta para comenzar donde sería el cuello, como estoy mostrando en este mismo momento. ¿Y dónde sería el mentón? Bien, luego de que tenemos nuestra línea vertical, podemos dibujar la línea horizontal, que va a seguir en el mismo lugar que en la anterior forma de dibujo, en el medio. Esta línea la podemos dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque gracias a esto vamos a poder ubicar el resto de las partes del dibujo, o sea, dónde comenzaría el mentón, dónde comenzaría la boca y el cuero cabelludo. También la oreja depende si van a dibujar de un personaje real o de forma semi-realista o caricaturesco. La oreja va a ocupar un espacio determinado en las líneas que pusimos. Por ejemplo, yo voy a dibujar una oreja medianamente chica o normal. Pero también depende mucho. He visto mangakas como el creador de Detective Conan, que las orejas son muchísimo más grandes. Ocupan casi dos de estas líneas. Bien. Luego del mentón sigue la siguiente línea. Ustedes están preguntando, ¿estás dibujando el Slenderman, Kaiser? Porque la cara humana no es así, no es plana. Bueno. ¿Pero por qué ponemos desde dónde comenzaría el mentón? Porque gracias a esto vamos a poder ubicarnos dónde estaría el ojo. Y luego, hacia una especie de triángulo, como están viendo, podemos ubicar dónde estaría o hasta qué altura iría la nariz. Bueno, en esta primera línea horizontal de abajo nos va a servir de guía para dibujar lo que es la boca. Que serían dos pequeñas montañitas. Y luego encima de la montañita y hasta la línea del medio horizontal es lo que iría a la nariz. El resto del dibujo es útil para que podamos dibujar la frente. ¿Vieron? Y esta línea que yo marqué que comienza desde donde comenzó el mentón, nos va a servir para poner la ubicación del ojo. Porque el ojo no va en el medio. Va también un poco al costado. Ahora me gustaría que vean fotos, vean otros dibujos. Y van a ver hasta qué altura tiene la nariz y los ojos. Si ustedes ven esos clases de dibujo van a ver que la oreja es una especie de guía. Porque en la parte de arriba están los ojos y en la parte de abajo es donde iría la terminación de la nariz. Ahora podemos comenzar si queremos a dibujar o lo que sería el cabello. Y gracias a la línea superior sabemos dónde comenzaría el cuero cabelludo. ¿Se acuerdan que yo dije lo importante que es la línea para dibujar el cuero cabelludo? Bueno, esto va a variar mucho si quieren dibujar un personaje con mucho mentón y demás. Bueno, ahora pasemos a otro dibujo. O sintetizar las reglas para ir terminando esto y repasar. Ya con mucha práctica. Cuando tengan práctica ya no van a necesitar tanto dibujar las líneas. Pueden comenzar incluso dibujando con las orejas. He visto tutoriales, he visto gente que comienza dibujando desde la nariz. Y desde la frente y luego hacen todo. Pero siempre partiendo el círculo. Yo no recomiendo eso porque luego es muy difícil ubicar el resto de las partes de la cara. O sea, las orejas, el pelo y demás. Es bastante difícil. Pues yo como yo recomiendo dibujar primero la oreja y ahí a partir el resto de los dibujos. Vieron ya, con muchísima práctica ni siquiera van a necesitar dibujar las líneas. ¿Saben dónde iría el ojo? Ya desde la oreja, sepan. Desde la parte arriba de la oreja iría los ojos. El ojo, por lo menos, si es cierto que se ve uno solo. Y en la parte de abajo de la oreja, siguiendo la línea, iría la terminación de la nariz. Y obviamente va a depender y va a variar mucho si están dibujando un personaje lindo o que no tienen mucho mentón, etc. Porque pueden hacer caricaturesco el mentón exagerándolo, el mentón más grande. Eso está muy bien también. Y ahora podemos ir dándole terminaciones a nuestro dibujo con el cabello. Bueno, aprovecho el tiempo también para agradecer a toda la gente que está viendo los videos, que se suscribieron varios. La verdad no esperaba que fuera a funcionar esto de los tutoriales. Y les agradezco muchísimo. Bueno, como dije, para comenzar a dibujar el círculo, luego la línea horizontal no tiene que estar en el medio. Tiene que estar un poco al costado. Digo, la línea vertical. La línea horizontal sigue en el medio. Luego, como dice, la oreja y con eso ya se va haciendo solo el dibujo. Bueno, soy Jado Kaiser y ahora sí nos vemos en este tutorial. Y muchas gracias por la paciencia. Saludos.